Gustad y ve, cuán suave es el Señor, dichoso es el que se acogía a Él. Gustad y ve, cuán suave es el Señor, dichoso es el que se acogía a Él. Gustad y ve, cuán suave es el Señor, dichoso es el que se acogía a Él. Gustad y ve, cuán suave es el Señor, dichoso es el que se acogía a Él.